muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno decía roger wolf tienes derecho a expresar libremente todo aquello que esté permitido decir guau hostia es un poquito profunda a mí me parece genial y además súper adaptada a los momentos en los que vivimos pensamos que somos más libres que jamás hemos sido que estamos disfrutando de una sociedad que es la leche una democracia que es brutal pero nos amordazan la puñetera boca y esto es una realidad la ley audiovisual que se ha aprobado nueva es increíble es de flipar hablaremos largo y tendido de todo esto y mucho más evidentemente a largo del tiempo ya sabéis que yo no tengo pelos en la lengua pero lo que nos une como no es bueno la libertad también porque evidentemente bitcoin mercado cripto para mí sí es libertad es yo puedo ser mi propio banco yo no quiero trabajar con un puto banco de mierda y esa es la realidad pero bueno como lo que tenemos es lo que hay hay que trabajar con lo que tenemos porque trabajar con lo que no tenemos es muy difícil en fin bueno vamos a ver porque dentro de todas estas dificultades que nos ponen los tropezones pues muchas veces hay cosas como ahí yo quiero quisiera trabajar en algún exchange que tenga futuros que tenga opciones que pueda hacer esto que tenga pues esos apres que muchas veces no nos gusta en tal cosas nuevas que vayan saliendo bueno pues hoy tenemos algo nuevo que va saliendo no será mejor si sea lo peor ya veremos cómo va evolucionando pero empezamos a utilizarlo además como no tan dinerito hay guay pero vamos a ver una plataforma nueva que es súper mega cómoda vale como con muchos de los 6 la verdad está muy fácil iniciar ya con ellos así que lo vamos a ver vamos a ver algo que empieza ya y algo que termina ya también porque todo lo que empieza también termina bueno pues vamos a verlo y importante la perseverancia aparte de tener una forma de hacer las cosas perseverar seguir 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 el objetivo incluso un camino que sea muy difícil sinuoso que te ande fastidiando te puede conducir a la meta que buscas si sigue si no abandonas hasta el final esto es súper importante entonces el que la sigue la consigue vamos a por ello comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno cosas que terminan cosas que se acaban cosas que finalizan hasta o las ofertas del canal vip de clases particulares de los cursos de trading todos los indicadores están en oferta queda solamente esta va a ser la última semana no los iba a mantener tanto tiempo ya lo sabéis pero claro qué pasa y luego me dicen mi nieto la pequeñita tío abuelo es que mi cumpleaños es el día 10 y cuando hiciste el cumpleaños de jimena en diciembre hiciste una oferta y no lo atención con mi cumpleo ¡Joder, macho! Digo, venga, vale, pues hasta el día 10, o sea que tenemos 31 hasta el 10 de agosto, que es su cumple, vamos a mantener los precios en oferta, y se acabó, ¿vale? Se acabó, o sea, ya, ya, lo siento, pero no hay más. Bien, dicho esto, ¿cosas que comienzan? Bueno, pues los de Houdini han hecho una fase especial, una fase extraordinaria, quitaron la fase 3, ¿por qué? Porque no la han querido limitar, es decir, han decidido que la gente que entra en la fase 1 y la fase 2, si compran algún toque extra, les van a respetar, ¿vale?, las condiciones en las que compraron la fase 1, con lo cual, oye, pues aquí está, dentro de una hora y 52 minutos, es una fase que está entre los días 1 y 11 de agosto, es decir, los días que tenía en la fase 3, por lo que veo, con lo cual, bueno, pues que alguien quiera entrar con 0,5, puede hacerlo, como si fuera fase 3, normal y corriente, que alguien quiera entrar con 1, con un BNB, ¿vale?, hablamos, le respetan el precio de la fase 2, pero si alguien entra con 1, pero a comprar en la fase 1, se lo van a sumar a la fase 1, ¿vale?, es decir, da igual, haces una aportación más, pero habrá que, hay que decirlo también, bueno, aunque como es en una wallet que ya tienes, ya saben quién eres, así que eso es nuestro DNI. Eso por un lado. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¡Ay, Dios mío! ¡Delta Exchange! ¡Delta Exchange! Colaboración pagada, ¿vale?, os lo digo, os lo aviso, ya lo pone también en el vídeo que he puesto, todas estas cosas, mucho ojito, cada uno que haga sus investigaciones, es un exchange que no lleva demasiado tiempo, que no es que tenga un volumen brutal, pero está muy bien, va creciendo poco a poco bastante bien, y bueno, como me pagan, pues yo lo presento también, evidentemente. Me gusta, me gusta. ¿Tienes unas fees de trading muy bajas? Sí, y además, como ahora está todo en promoción, ya sabéis que cuando un exchange lleva poco tiempo, hasta hace es una pena, ¿no?, porque hasta hace una semana, una cosa así, tenías un extra de 500 pavos. Para que os hagáis una idea, hace un par de semanas tenían un volumen de 50, y ahora millones diarios, ¿vale?, no es mucho, ya lo sabemos, pero ahora están teniendo, hoy, ¿vale?, el volumen es de 260 y pico millones de dólares. Ojo, que están creciendo muy bien, van bastante bien, entonces, bueno, creo que, ya sé que no es Binance, pero es que, ¿qué buscamos también en un exchange? Bueno, pues no quiero hacer un KYC. Bueno, pues la primera parte de ese KYC solamente con tu email, pues ya está, ya lo tienes cumplido con dos datos de mierda. No tienes que dar más datos, con lo cual, bueno, pues puedes empezar a hacer cosas. ¿Hacienda alta? No. Tienes un programa de referido de 60 pavos y, con el link que te voy a dejar por aquí debajo, tienes 100 dólares de estas, un bonus de estos que te dan, con el link que te dejo, 100 pavetes. Entonces, ¿por probarlo? ¿Predemos algo? No, claro que no. Y si encima tenemos 100 pavos, pues para hacer el gambeteo, probando opciones, probando futuros, ¿veis? Aquí tenemos un listado de los futuros que tenemos, que no son pocos, ¿vale? Fijaros la cantidad de futuros que tenemos, son un huevo, ¿vale? Incluso futuros que no tenemos en otros sitios. Tenemos opciones también, muy interesante. El que le guste trabajar con opciones tiene, bueno, tiene unas pocas, está muy, muy bien. ¿Vale? Trading en spot, ¿vale? ¡Ey! Estrategias robotizadas. Y bueno, pues luego tu watch leads, que la puedes trabajar como te dé la gana, ¿vale? Entonces, multiplicador, abalancamiento, hasta 100x en la mayoría. Y luego, bueno, pues tienes, veis que tenemos otros de 20x, como puede ser en ZEC, en Sun, Shiba, 50x, en Ethereum Classic, bueno, pues es echarle un ojo el multiplicador. Yo sé que muchas veces dice, eh, jugar 5 pavos a 100x, pues le mete 5 pavos a 100x. Adelante. A la hora de trabajar con la plataforma, fácil, sencillo. Mira, yo como la configuro, ¿vale? Os lo voy a decir porque lo suelo hacer en todos los exchanges. ¿Qué me dejo yo aquí? Me dejo delante la gráfica, me dejo a un lado mis compras, mis ventas, y me dejo debajo las operaciones abiertas. ¿Qué mando al carajo? Porque muchas veces no las puedes eliminar. ¡Ey! El order book y los trades recientes. A mí esto me la pela. Entonces siempre los mando aquí debajo, los pinchas y los arrastras, y te lo llevas debajo. Y ya está, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Qué media suelo poner? Pues las de siempre. Mi media naranjita, mi media moradita, mi media azul caladita, mi media amarilla. Media de 200, media de 100, media de 50 y EMA 20. Son las que trabajo y ahí están. Vale. Vamos a ver Bitcoin. ¿Qué canales se ha pasado con Bitcoin? Porque ha habido algo que está, bueno, que ha pasado hace un rato. Ya han hecho una pequeña limpieza. Han hecho limpieza de hiperapalancados antes de empezar el movimiento semanal. Eso es bueno. Eso suele ser bastante bueno, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque... Vamos a ver si nos lo pone ahora en una hora. Porque cuando hacen una limpieza es que quieren quitarse, digamos, morralla del mercado para seguir con el movimiento que lleven, bien sea al alza o bien a la baja. Lo que esperamos es un movimiento al alza para esta semana. Posiblemente quizás para todo el mes. Y de esta forma se han quitado esa morrallita que puede entorpecer un poquito el movimiento en el exchange. Así que, bueno, eso es lo que acaba de pasar en una hora. Bueno, ha sido una cuestión de 15 minutos, 30 minutos, que ha hecho un latigazo al alza, un latigazo a la baja. Ese latigazo que Margen tenía un 3,5%. Entonces, en un 3,5% todo el que esté apalancado, de 20x, incluso menos, para arriba, se lo han fulminado. Tanto al alza como a la baja. Si habéis visto la vela, ahora la vamos a ver y la vamos a estudiar tremendo. Entonces, objetivo, objetivo importante para el día de hoy. ¿Por qué? Porque cerramos semana y cerramos mes. ¿Y cuál es el objetivo importante? Cerrar por encima de estos máximos que tenemos aquí. Evidentemente que al cierre ya los hemos superado, pero a ver si cerramos la semana mejor. Pero, cerrar por encima de 24.250 el cierre de la vela diaria, ¿vale? Estaría bien. ¿Por qué? Porque estos dos martillos, esta doy y este martillo invertido, no suelen ser velas buenas. Son velas de rechazo, ¿vale? Igual que lo fue esta, igual que lo fue esta. Igual que esta invertida también es una vela de rechazo. Pero bueno, como fue viernes, hubo lo que hubo el viernes, una pequeña locura. Y el sábado, pues tenemos poco volumen, tampoco nos podemos fiar. Hay un intento de alcance. Bueno, pues tampoco podemos irnos y volvernos locos. ¿Qué pasa también en una hora? Bueno, la vela que hablábamos, ¿veis? Esta vela que ha barrido al alza y ha barrido a toda la gente que estaba en cortos, se ha venido a la baja y ha barrido a toda la gente que estaba en largos en esos multiplicadores de apalancamiento, ¿vale? Altos. Entonces, bueno, a partir de aquí, un poquito de crecimiento. ¿Y qué estamos haciendo en la zona de los 23.839? Pues esperar a la apertura de los futuros del CME, que son los que mandan. Evidentemente, pues a partir de ahí, bueno, pues ya podremos ir tomando decisiones a partir de las 11, 11 y 10 que nos empiezan a llegar los datos y ya podremos ver alguna cosita que, bueno, pueda ser interesante. En cuanto a altcoins, bueno, creo que Cardano está en una buena situación. Si conseguimos salir, a ver si lo tengo por aquí, ¿dónde tengo yo por aquí, Cardano? Vamos a ver, lo tenía aquí. A ver si me lo cargue. Cardanito. Vale. Vemos, estamos en una hora, vemos que a lo largo del sábado y del domingo se ha comportado muy bien. Bien, vamos a ver, vamos a ponernos en diario. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por cierto, aquí en Delta podéis poner las medias y los indicadores que os dé la gana. O sea, venís aquí, indicadores, y ponéis lo que os dé la gana. Dicéis, por ejemplo, una media, moving average. Vamos a poner una y dos. Y hacéis un clic y otro clic, sin cerrar, ¿vale? Y os coloca dos. Yo cierro y abro aquí, me vengo. Y le voy a decir, pues por ejemplo, ahora mismo medias que nos puedan interesar. Para que veáis, una media de 50. Y aquí en vez de poner la EMA, vamos a poner una media de 21. Que más o menos viene a ser lo mismo en la disposición. ¿Por qué? Porque es lo que yo os quiero enseñar. ¿Qué pasa con Cardano? Fijaros, ¿vale? Tenemos ya este cruce, que es el que solemos buscar. ¿Vale? Es un cruce más lento que otros anteriores. Pero, pero, es un cruce muy, muy, bastante fiable. Entonces, ¿cuál es el objetivo una vez cerrados por encima de todos estos cierres? Que a lo largo del fin de semana se ha conseguido. Y hoy posiblemente se vaya a conseguir cerrar por encima de este. ¿Vale? Que es el objetivo. Como mínimo al lado. Pero si puede ser por encima, mejor. Es ir a por este máximo que tenemos aquí. La zona de 0.63, 0.64. Ya sabéis que una vez roto eso no. Si iríamos a 0.72 más o menos, que teníamos un TP1 por ahí. Así que, estados muy atentos con Cardano. Porque igual que os dije el otro día, lo que podía pasar con Filecoin, tal y como está Cardano, está exactamente igual. Ya sabemos que Cardano es Cardano. Y que no da las mismas, digamos, señales. ¿Vale? Que pueda dar un altcoin de otro tipo. Este es un poquito más lento. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. En cuanto a... Quiero ver... Bueno, vemos que los futuros del CME cerraron en 24.045. ¿Vale? Con lo cual, lo normal es que a lo largo de esta noche vayamos a la zona de 24.000. ¿Vale? Una vez que llegue la hora de apertura. Que han intentado buscar irnos para abajo, volvernos locos, limpiar el mercado para ver qué movimiento vamos. Pero yo, en principio, creo, ¿vale? Creo que fuera de un posible pullback que podemos hacer tanto a 100 como a 200 en un momento dado. 23 más o menos, porque nos pillaría un poquito más arriba. Estamos hablando de una hora, ¿vale? Ahora mismo. Bueno, pues podríamos conseguir algo mayor. En cuanto a la vela semanal, ¿vale? Que era una cosa de lo que tenemos que ver y esto es súper importante. La vela semanal no es que sea una supervela, pero es una vela muy buena. ¿Por qué? Porque la media de 200 la estamos rompiendo. Cerramos por encima. Objetivo número uno que teníamos para esta semana, recordarlo. El volumen se va a sostener, ¿vale? Exactamente igual que el volumen de la semana pasada. El volumen de esta semana, bueno, digamos que con una vela más comprimida, aunque el rango en el que se han movido ha sido muy parecido. Posiblemente, y si no me equivoco, la de la semana pasada, si se han movido en un rango muy, muy similar. Con lo cual, volumen muy similar, movimiento sostenido bueno. En la vela mensual, que la cerramos hoy también, ¿qué es una vela brutal? Porque, ya lo dije el otro día, tenemos muy poquita mecha. Es una vela Jarami cubriendo prácticamente un poquito más de un tercio de la vela del mes anterior y pasando la media de 50. Muy por encima, la media de 50 en mensual. Importantísimo. Creo que a lo largo del mes de agosto podemos, perfectamente, lo que yo decía, ir a tocar la zona de nuestra querida Rossline, la zona de 28,750. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a ponernos en cuatro horas porque lo veremos bastante bien. ¿Qué necesitamos para poder llegar a esa zona? ¡Ay, amigos! Primero, pasar... Y vamos a ponerle un rayito de estos que yo digo... Aquí, una semi-recta horizontal. Este apoyo que hubo aquí... 26.790. Que si lo vemos en otros exchanges, nos la da a la zona de 25.000 y pico. Entonces, entre 25.500 y 26.500 es una zona súper importante. Súper importante. Aunque yo pienso, de verdad, que en el momento que pasemos los máximos relativos anteriores que tenemos en diario, ¿vale? Pues bueno, conseguiremos ir a alza. ¿Por qué? Porque si volvemos a tener más rechaces, igual que hemos tenido en esta vela y esta otra, y empezamos a ir para abajo, podemos hacer una M. Un doble suelo, o sea, perdón, un doble techo con una M que no queremos. No queremos. No la queremos. Ahora, si se produjese eso, sería la humo porque, claro, meteríamos un pepinazo interesante. Ahora bien, si yo esta línea de tendencia que tengo aquí, ahora las uno, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Desde este punto estoy buscando una cuña. Me estoy comprimiendo. Si nos vinieramos para abajo, podría no ser muy bonito. Lo ideal es romper esta zona al alza. Por otra parte, en cuanto al canal horizontal que teníamos, desde este punto, igual que veis que he hecho esta línea, si yo tiro la línea superior, veo que el canal lo que está haciendo es inclinarse hacia arriba y acelerarse. Eso es muy bueno. Pero para que esto se produzca, tenemos que terminar de romper la jodida línea de tendencia que tiene. Un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí. Aquí no llegó a tocar. Y ahora sí, estamos intentando tocarla. Necesitamos un buen cierre de semana, un buen cierre hoy diario. Y mañana que el mercado realmente, aunque ya sabemos que los lunes no solemos tener muy buen volumen, pero es importante que mañana el mercado reaccione. Vamos a ver qué pasa en las dos últimas horas del día, desde las 0 hora España, ¿vale? Desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, que cierra la vela diaria. Y bueno, a ver qué tal se comporta, porque va a ser un síntoma importante. Ya que el volumen es una castañita, de las viernes, ya sabemos que sábado y domingo, es una castañita, vamos a ver cómo se comporta a partir de ese momento, porque en principio el esquema y la formación que tienen no es mala. Pero, dicho esto, necesitamos, igual que hemos inclinado aquí, toque, toque y dos toques abajo, hemos inclinado a la alza ese canal, tendríamos la opción de, si nos vamos abajo o venirnos hasta la línea del canal antiguo, inferior, o si nos vamos arriba, ir a tocar el nuevo superior de este canal, para luego volver a caer, haciendo el pullback a la línea de tendencia pasada, y llegar incluso a tocar otra vez la parte inferior del canal nuevo. Vamos a ver qué es lo que se mueve, no tenemos ni idea, yo no la tengo, desde luego, si alguno tiene alguna idea mejor, pues me lo pone en comentarios, yo estaré encantado de la vida de verlo, y a partir de ahí, pues vamos a ver qué decisiones podemos ir tomando a lo largo de la semana la dominancia de Bitcoin, por otra parte, sigue cayendo, y vuelvo a avisar, vale, muy atentos a las zonas en las que estamos, yo espero que podamos bajar a esta zona de mínimos, y a partir de ahí pueda empezar a rebotar, y las altcoins sufrirán, sufrirán mucho, y sobre todo las altcoins contra el Bitcoin, recordarlo, el USDT por su parte, bueno, estamos en el, si, el market cap del USDT, sigue, pues un poquito flaqueando, pero está empezando a aguantar, veis las velas que ha hecho, una vela del viernes de indecisión, una vela doji, casi martillo medio de hoy, y ahí, verde, el día de ayer, y hoy está haciendo, intentando hacer un martillo, esto también nos puede dar un indicador de por dónde poner los tiros, pero bueno, como el fin de semana no nos fiamos mucho, vamos a ver qué narices pasa a lo largo del lunes, ya sabemos que hay menos volumen, martes. En cuanto al total market, ¿vale? Vemos que con Bitcoin ha entrado menos dinerito, sin Bitcoin ha entrado más dinerito, eso quiere decir que el fin de semana las altcoins se han portado muy bien, y se han portado realmente bien. Bueno, Filecoin, ¿qué os voy a contar? Otro 30% hoy, yo me salí con un 16, y fijaros el pepinazo que llevó ayer, un 34, que estuvo como en un 40 y pico, y hoy otro 30 y pico por ciento, se va por la media de 200 posiblemente, pero bueno, esto es lo que tiene. Ahora lo normal es que aquí haga una banderita, incluso que vuelva a reposar en la media de 100, pero está imparable, está tremendo. En cuanto a otras altcoins, ha habido algunas que es que ha metido unos pepinazos que son tremendos. Vamos para arriba, venga. ¡Aba! ¡Hola! Fijaros, ha estado en un 100%, o sea, cuidado, que ha sido tremendo, pero bueno, claro, es que ha querido correr mucho y la han pegado. ¡Cadena! Las cadenas que tenemos en la cartera, ¿vale? Compradas a uno y medio, bueno, pues algo de dinero están ganando. ¿Se pueden vender? Yo de momento no las voy a vender, ¿vale? Yo de momento no las voy a vender. ¿Por qué? Porque tampoco me piden pan porque tampoco es demasiado, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Mañana vamos a pegar un repaso a la carterita, cómo está, qué tiene, qué no tiene y qué le vamos a ir añadiendo. Tenemos, recordamos, tenemos cadena, tenemos cardano, tenemos Bitcoin, tenemos algo de Ethereum, si no me equivoco, y tenemos algo de BNM también y tenemos Houdini, ¿vale? Eso es lo que tenemos ahora mismo en la cartera. No tenemos nada más, pero porque esto no ha terminado y entonces estamos ahora tradeando, pero no estamos holdeando. No creo que sean precios de holdeo, pero en un momento dado, sí, vamos a hacer una comparativa y vamos a ver qué cosas en la cartera han tenido valor suficiente como decir, pues lo vendo y recupero liquidez y aguanto. Ojo, ¿vale? Yo os voy a mostrar lo que yo haría, ¿vale? Lo que yo haría, vamos, no es lo que yo haría, es lo que yo voy haciendo. Lo voy a cada uno, cada lo que quiera. En fin, muy bien las altcoins, pues lo que decía, el fin de semana ha sido muy, muy bueno, ha sido estupendo. Las DOT, las Neblio, hasta ICP ha subido un 13%, increíble, muy, muy bien, melo subiendo un 7 y pico, o sea que hay cosas bastante, bastante interesantes. No me voy a enrollar más porque creo que lo estamos viendo, lo estamos viviendo y simplemente me nos interesa el movimiento como inicie la semana Bitcoin. A partir de ahí podremos ver, tomar decisiones y decidir qué hacer, qué no hacer y bueno, pues en nuestra vida, si nos va a mejorar, nos va a mejorar con Bitcoin y nuestra libertad, nuestra no libertad, me... Mira, ¿veis la vela que hizo aquí? Esta vela abrazándome una a la otra y empezó a caer, luego rebotó, pues aquí está haciendo lo mismo. Una vela abrazada a la otra, empezó a caer, lo que pasa es que se está manteniendo un poquito más horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos que romper esta puñetera línea de tendencia, que no conseguimos romperla en diario. Hicimos esa falsa salida y ruptura, ahora se está manteniendo ahí, a ver qué narices decía hacer hoy. Tenemos chicha para poder tirar al alza, fijaros cómo el R6 se ha relajado. En una hora, tres cuartos de lo mismo, está súper relajado aquí a la espera. En diario tenemos margen de sobra para poder seguir metiendo un pepinazo de sobra hasta la zona de los 28. Ahora, ¿dónde está el CME? En diario, 50%, zona limpia, para poder romper esta media de 100 que tiene aquí pendiente. En cuatro horas, que es la que nos puede fastidiar, ¿vale? Esa media de 100. En cuatro horas estaba un poquito arriba, ¿vale? Un poquito arriba. Y en una hora ya estaba diciendo, bueno, vamos a dar un poquito de margen para poder hacer otra jugada de este tipo. Caída y luego otra jugada de este tipo. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. Creo, creo que es posible que tenga una caída y se nos venga a apoyar en la medida de 100. ¿Vale? Estos mínimos que hizo aquí, intentar volver a probarlos para luego ir al alza. ¿Ir al alza? Si es que quiere ir al alza. Yo creo que sí va a querer ir al alza. No sé si mañana, si pasado, pero yo creo que el movimiento va a seguir siendo al alza. ¿Nos pueden hacer alguna jugarreta ahí? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí, como siempre. Así que bueno, poco más que añadir. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.